El actor Andrés García Andrés García reveló el sitio donde cree que está enterrada Marcela Basteri, la mamá del cantante mexicano Luis Miguel. ¿Qué es el actor Andrés García? El actor Andrés García recordó una anécdota ocurrida en España por la que cree que Marcela Basteri fue enterrada en la finca de Las Matas. ¿Qué es el actor Andrés García? La situación se le hizo aún más sospechosa a Andrés porque Luisito Rey se empezó a poner muy nervioso y apresuraba al actor para que se fueran del lugar. También su hermano estaba muy inquieto. Al final, salieron del lugar y Andrés recordó que Luisito pidió que se cerrara muy bien la casa e indicó al cuidador que no se le abriera a nadie. Como si hubiera ahí un tesoro o algo muy tenebroso, al actor le pareció que más que nerviosos, Luisito Rey y su hermano parecían espantados y pensó, Aquí pasó algo y ellos lo saben, tiempo después fue cuando empezó a circular la versión de que quizás Marcela Basteri no volvería a aparecer. Andrés García no sabe de quién es ahora la casa, pero considera que corresponde a las autoridades investigar si es que Marcela Basteri está en el piso de la alberca o en el jardín de un lado. Asimismo Andrés García comentó que guardó silencio durante tantos años porque no quería lastimar los sentimientos de Luis Miguel y mantener la ilusión de que podría encontrar a su madre. Además, en la época que sucedió la anécdota que compartió, no se daba por desaparecida a Marcela, lo que se sabía era que no quería ver a Luisito y que supuestamente estaba en casa de sus familiares en Italia. En la serie de Luis Miguel se dijo que Marcela Basteri y Luisito Rey quedaron de verse en España e incluso se ve a Marcela entrar a la casa de las matas, pero no volvió a saberse más de ella. ¡Suscríbete!